Salvo los pibes más marginales que era el Poxirran, no había más. Hoy hay de todo. A mí me tocó de estar, digamos, por un hecho casi trágico, porque lo pudimos zafar ante a este compañero, en Añelo, que se quiso horcar el flaco, se quiso horcar así, literalmente, lo salvó la familia, el hospital no tenía recursos en su momento, en Añelo, que estoy hablando de 2018, y le digo a la compañera, le digo, a ver, dame con qué se está dando, para por lo menos guiar a la médica que lo va a medicar. Y en ese momento, en un acto, hasta diría, en una situación de mucha vulnerabilidad la familia, empieza a buscar, viste, en la casa. En Añelo. En Añelo, eh. Y encontramos unos chorizos así, ¿no? De un material que era, que vos la tenías que, digamos, la tenías que moler. Digo, ¿y dónde? Sí, claro, era cocaína sintética, era cocaína sintética, tenía una cocina propia en la casa, vos decís, una cocina es un laboratorio, no, le mezclaba lo que venga, fentanilo, viste. ¿Había fentanilo? Sí. ¿En Añelo? En Añelo. El tipo las fabricaba, las cortaba, y después las hacían como unos cristales. Entonces vos decís, o sea, no hace falta que la traigan. Si vos con los componentes químicos agarrás una cocina, agarrás una olla y le mandás fruta. Para que se entienda, digamos. No, 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 está bien, no. Está bueno que lo cuente alguien que maneja la info, uno habla de refilón. Entonces vos decís, eso fue en el 2018, eh. ¿El tema del suicidio vos tenés registro? No, 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 no. Hablo de lo que conozco. Claro, no han intervenido. No, 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 no. Pero sí, en el tema este sí, porque aparte nos compromete cada día más, ese es el tema. Yo estoy a poco tiempo de jubilarme y de hace 20 años que estoy en la temática y lamentablemente no le veo. No, 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 está complicadísimo. Negro, contame un poco de los 90 tuyos, que lo tenés muy trabajado y era obviamente otra noche, pero por momento uno dice que es jungla hermosa y después decís, loco, es una poronga la noche también. Sí, 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 totalmente, totalmente. Cuando alguien me dice, che, qué bárbaro, no, le digo, fue el peor camino que tomé, porque, digo, no es que lo tomo inocentemente. Yo era un tipo, ya tenía más de 30 años, tenía una militancia, porque había militado nada más y nada menos que en la fora, donde estaba prohibido el alcohol. No es que no sabía lo que consumía, pero bueno, el hecho de laburar en la noche me llevó justamente a consumir cocaína. Y eso fue lo peor que me pasó en la vida. Lo cuento porque uno fue perdiendo lo más... Claro. Mi hija. Mi hija se sentía horrorizada de tener un padre que era adicto. No sé, esas cosas las vas perdiendo. Logré recuperarme gracias al hospital, gracias al equipo de Buenorino, del flanco Suárez, Omar Cachérez, todo un equipo de laburo. Por eso pongo énfasis en el hospital. El hospital era la salvación, hoy no lo es, ¿eh? Entonces, en los 90, cuando nosotros empezamos a trabajar, yo me acuerdo que éramos una cantidad de mozos, que nos juntábamos, después íbamos a la colina, y claro, éramos 30 mozos, ¿viste? Porque éramos todos distintos mozos acá al centro, que terminábamos en la colina, y muchos de ellos murieron. Que hoy quedamos, te digo, cuatro quedamos. El resto murieron. No es bueno contar esto, viste, en la tabla de los números. Che, ¿cuánto quedamos? Lo que pasa es que si también uno lo angeliza, terminás diciendo, hay algo que a mí me impacta mucho, sé que te vas a enojar, por eso te lo quiero tirar, porque quiero escucharte, cuando te hablan de consumo recreativo, me parece, es tremendo por momentos, vos decís, loco, pero atrás de eso, vos sabés que hay una maquinaria de muerte y de desolación que deja, yo no lo digo criminalizando a aquel que, bueno, tiene una planta, su movida o una planta, yo digo, lo recreativo decís, por otro lado estamos hablando de una sociedad que tiene que enfrentar uno de los tantos tentáculos imperialistas, es el narcotráfico. Porque vos hablás del consumo recreativo, era un tipo que tiene 30 años, viste, está bien, viste, ya está, pero era un pibe de 10 años, vos sabés que tiene un desarrollo, no solamente mental, sino físico, lo metés en el consumo recreativo porque el tipo, viste, por ser, va a ir y se va a pegar con un faso, pero el faso le aporta todo el resto. El consumo recreativo, hoy estamos viendo las consecuencias del consumo recreativo. Entonces, vos decís, una planta que es del trópico, que se da, que es como la banana, es decir, se da nada más que de millones para arriba, de millones para abajo, la banana no crece. Ahora, ¿cómo se da? La marihuana que es justamente de esa zona se puede dar en la Patagonia, porque sufrió, digamos, porque la atajaron genéticamente. Si vos tirás en esta plaza una semilla de esta marihuana que viene, que es muy fuerte, que aparte es muy letal, porque esta marihuana que vos la estás emprendiendo en tu casa, vos decís, no, no, esta no está contaminada, no, flaco, la semilla está contaminada. Preguntate por qué se deba, digamos. ¿Te enojas mucho con estas movidas? Me enojo porque los tipos creen que, bueno, que esto te libera. Te libera nada. Todo consumo, o sea, ningún consumo te libera. Y la discusión no es ideológica, porque la discusión ideológica es la contaminación del río Neuquén, es la contaminación de la pobreza, la contaminación de la salud. Pero el ser que sea una cuestión ideológica, el consumo recreativo, es muy fascista eso. Es muy fascista. No puede ser que, viste, que une, digamos, que vos te dice, no, porque, por mi libertad. ¿Qué libertad, macho? Después terminá, donde terminá, donde terminan los pibes. Y los pibes se agarran de ese discurso armado de sectores que te dicen, no, la marihuana libre. Ah, está bien. Hoy sí, decime hoy, la marihuana libre, ¿a dónde te lleva? Y te lleva a tres lugares, porque después te llevan a otro tipo de, digamos, de consumo, te lleva. O al cementerio, al hospital o a la cárcel. Entonces, vos cuando estás ahí en esa situación, decime si el tipo que te vendió este discurso te va a ir a zafar. Te soltó la mano mucho antes. Claro, en el barrio es muy distinto, ¿no? Porque por ahí, no pienso, ¿no? En la distancia, en el discurso por ahí progre con el que uno puede llegar a compatibilizar, pero en las comunidades o en los barrios es muy distinto eso. O sea, no, no. Trato de reflexionarlo, ¿no? Yo he acompañado el discurso a veces y, che, pero no puede comparar un porro con un chabón que está vendiendo en las fiestas electrónicas o no podés comparar con unos chabones que vienen y te hacen un préstamo y te dicen, ahora me tenés que devolver, digamos. Pero, claro, en el barrio ves otra cosa. En las casillas se ve otra cosa. Vos ven lo que pasó en Sinillosa la semana pasada. El pibe ese que van y lo matan porque le vendió una moto robada. Ahí hay otras cosas de fondo, ¿viste? Hay otras cosas que pasaron en el fondo. Ningún tipo va y le pega la moto porque, ¿viste? Ningún pibe va a robar una moto para después... Es toda una cadena que se arma. Y que te lleva justamente esto que tiene que ver con la vida. Entonces uno tiene que primar primero en la vida y la salud. Si un tipo, si un pibe que va fumado no va a terminar nunca la secundaria. Mucho menos va a llegar a la universidad. Así que ahí estamos hablando de un alfabetismo por una cuestión que te le quieren meter ideológicamente. Si vos le preguntás, y esto lo hablamos en la semana pasada en Misiones, en el encuentro de Polos Brigeneros, que le dijimos, el mayor, una de las herramientas de la cual el genocidio funcionó, de los políticos de 1880, de Roca, de Mitre y de todos estos, fue el tema del alcoholismo. Nosotros hicimos un encuentro en Misiones de más de mil comunidades. Lo primero que hicimos es ley seca. O sea, no se consume alcohol mientras dura el encuentro. Porque es el veneno que nos metió el blanco. A ver si se entiende. Claro. Nosotros somos fuertes ante la cuestión climatológica, como somos fuertes ante el alcohol, no, ante el alcohol somos débiles. Los pueblos brigeneros son débiles en esa parte. Y hoy pasa por ahí. Y la gran discusión de las comunidades es esa hoy. El tema de, justamente, la base de eso fue el alcoholismo. ¿Y el chupi en la ciudad? Está muy naturalizado. Fue lo que más incrementó, lo que más dio ganancias. En la pandemia y post-pandemia fueron los delivery. Eso fue, es incontrolable. El chupi no lo para más. No lo para más. Si no, fíjate en la calle 4, lo que es allá en el IBEPA. Tenés más de 15 negocios que te venden bebida, alcohol, al por mayor. Nada más que al por mayor. Arregla calle 4. Los galpones que hay de negocio al por mayor. O sea, ya no tienen que venir al centro o ir allá arriba, como es en la parque industrial, a comprar cerveza al por mayor. La tienen en el oeste. ¿Y ahí qué se hace? No. Es al por mayor. Es un negocio de bebida al por mayor. Si una de las cosas que hablábamos con uno de los concejales, que le decía, mirá, le digo, nadie dice que no tome, pero que no es lo mismo una panadería que venda el negocio que tiene al lado, digo, como para poder decir, bueno, y que esa plata vaya justamente si el tipo que venda algo es que pague mayor impuesto. Pero en una provincia que es un desastre en todos lados no podés pedir eso. En una intendencia que están en los negocios. Están más que nada en los negocios inmobiliarios, en el asfalto, en el tema cómo cobramos más caras en la luz. No puede ser, es cosa muy de loco, Pablo, que estemos pagando, que la gente pague lo que paga el luz en una provincia donde genera energía. Entonces, si vos venías a hablarle de, che, mirá las cantidades locales de venta de bebida alcohólica y quedás como un extraterrestre. Quedás como un extraterrestre, viste. ¿Qué querés? Que no labure. Che, negro, una hora y media hablamos. Bueno, ¿te sentiste cómodo? Sí. ¿Sí? Hijo de puta, me trajiste sin diseminar. No, y está lloviendo. Y está lloviendo y hace un frío de la puta madre. Dos pelotudos hablando en la casa. Bueno, ¿oíste? Pero es así, así vamos a terminar. Gracias, negro. No, boludo, gracias a vos. Una hora cuarenta, ¿no? Hablás mucho, ¿no? ¡Muché! ¡Gracias! ¡Gracias!